El balance de la actividad es muy positivo, participaron más de 800 compañeros, comunicadores populares, realizadores, integrantes de organizaciones sociales, políticas y comunitarias de las 5 provincias de la región, que durante estos dos días están discutiendo y debatiendo en profundidad las políticas de fortalecimiento del sector audiovisual en nuestro país, implementadas por el Estado Nacional, tratando de pensar juntos, bueno, qué estamos haciendo, cómo podemos mejorar las cosas que hacemos para seguir desarrollando nuevas miradas y nuevas voces en nuestro país. Y hoy el lenguaje de la cultura intenta imponerle otra impronta y dialoga con el lenguaje del dinero para construir sostenibilidad. Propusimos tres ejes para los encuentros regionales, análisis de audiencia, construcción de legitimidad y desarrollo de sostenibilidad, que entendemos que son los desafíos. Las conquistas tienen que ver con haber producido más de 4.000 horas fomentadas por el Estado y entendemos este ámbito como un ámbito para construir síntesis, para hacer síntesis. Y nos llevamos como tarea de este ámbito el desafío de construir consensos alrededor de esta síntesis. Gracias a estos encuentros hoy voy con una idea más abierta y bueno, y sabiendo que existe la posibilidad de crear en una radio privada un espacio que es para la cultura. Hay muchas emisoras que sí hablan de los pueblos originarios, pero no dicen lo que es verdad, digamos. Entonces, para mí sería importante detener y poseer una radio para hablar de la realidad en las comunidades, su forma de vivir y en qué están peleando, digamos, en buen sentido. Nosotros nos presentamos en la línea número 3 de producciones audiovisuales del Fomeca, del concurso que produce el AFSCA. El encuentro en sí a mí me ha significado, bueno, la verdad que un contacto hermoso, maravilloso, con la diversidad de expresiones que tiene el pueblo argentino, que uno muchas veces en los ámbitos en los que se mueve, por ahí pierde de vista esa diversidad. Ayer en uno de los paneles, en una de las carpas, me tocó compartir con gente de Formosa, de Chaco, que tiene una realidad de pueblos originarios muy contundente. Me interesan mucho las experiencias pedagógicas, ¿no? Entonces, he visto mucho trabajo de las escuelas, a través de las radios, con los estudiantes. Y bueno, esa herramienta en lo concreto, trato de ir consultando, preguntando cuando surge alguna, además, como para poder nutrir también la experiencia propia. Creo que el ánimo es de fuerte entusiasmo. Siempre hay propuestas, que nosotros las pensamos como propuestas, y eso es lo que queremos escuchar. Pero hay mucha decisión de parte del AFSCA y de las organizaciones de avanzar en espacios de trabajo a nivel provincial y local. Gracias a todos por la invitación, a la gente del AFSCA por tenernos en cuenta y de hacer la invitación para que podamos venir aquí en la provincia de Entre Ríos, justamente aquí en Paraná.